Que yo soy el mejor amor Nos embarcamos en un sueño Rumbo a Puerto Felicida Pero empezando su camino Nos derrotó una tempesta Llevamos todo el equipaje Para poder realizar Ese largo y menoso viaje Y quedarnos por siempre allá Fueron unas olas inmensas, tan inmensas A nuestro barco lo hicieron bailar Y aquel sueño tan hermoso y que era grande Que hundido a tu aguas de maldad Y no quisiste salvar lo que falla Por eso el barco se hundió Tú faltaste a la palabra que dices Un día delante de Dios Una tabla en ese mar junto a mi mano se hallaba La agarré y quise ayudarte y dijiste que no Hoy te alejaste de mí sin pronunciar más palabras Y en ese mar tan funesto se ahogó nuestro amor Ese naufragio fue grande Fue tan grande Aunque los que naufragaron fueron dos Corazones que se amaron dos gigantes Que quedaron sin cariño y sin amor En unas aguas oscuras se encuentran En unas aguas oscuras se encuentran Los restos de un gran amor que es un Dios Rescatarlo solo uno que pueda Con su poder y excepción Porque yo soy el mejor ¡No!